Balcán, 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 el Balcañero Quédame, siéntame, mi nena, que yo te hice subir No me deste como tú eres Una vez luz óc owez mil veces te amare Ven, no quiero un beso, pero sin tres. Ven, mi niña, mi chiquilla, ven que yo te mostré. Marcán, 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 me bajaron. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Tócame, sígueme, otra vez, fuga el mundo. No mereces como miña, eres tu mujer. Una vez, otra vez, mil veces te amaré. No quiero un beso, pero sí que... Mi niña chiquilla, no hay que yo te mostraré ¡Marcán, marcán, marcán! ¡Qué vacalleros! ¡Vame! ¡Vame, vame, vame, trabajalleros! ¡Vame, vame! ¡Hey, hola mi niña! Dame un poco de tu amor Dame, dame de tu amor No me vistes como niña eres mujer Una vez, otra vez, mil veces te hablaré No quiero un beso, pero sí que... Mi niña chiquilla, no hay que yo te mostraré ¡Vame, vame, 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 vame. ¡Vame, vame, 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 vame,